Si CAST, yo dije que si CAST salía presidente yo me iba a España, yo tengo papeles españoles, yo me voy a España si sale CAST presidente. José Antonio, claro. Claro, no, no, es que ahí el país ya sería un sufrimiento, pues ya seríamos los faraones de los estúpidos de elegir a un tipo con esa idea y elegirlo por votación popular. Es decir, si lo eligen con escopete en mano, está bien, pero por votación popular elegir a CAST, yo ya realmente claudico, significa que la gente no tiene el cerebro conectado. Pero yo prefiero hablar de astronomía y bueno, yo soy entre el centro y la izquierda en alguna parte, ahora la verdad es que tengo también serias discrepancias con la izquierda. Yo creo que en el gobierno de Allende, el MIR la podría haber cortado con eso de avanzar sin tranzar, ¿dónde quedaron acerebrados los del MIR con avanzar sin tranzar? Me mataron a Allende por exceso de tontería. Entonces yo siempre me he peleado con todos mis amigos.